Nada más y nada menos que con el arma secreta de los tiburones de la Guaira. Sería como el analista de estadística avanzada. Quiero hacer algo que me guste a mí, el tema del black ball. Y bueno, encontré pelotas binarias. Temporada a temporada de tiburones de la Guaira. Mi equipo, digamos que favorito. Ejemplo, ¿quién había sido el importado que había jugado un tiburón de la Guaira con más hits? O sea, fueron 62 páginas y la compiló en tabla a mi manera. Es que tengo la información, la tengo almacenada, estandarizada. Entonces empecé a crear un cuaderno que me gustaría ver a mí como fanático. Y bueno, una vez que empecé a hacer análisis, yo dije fue, bueno, no quiero ser egoísta. No quiero tenerlo yo. O sea, me gustaría crear algo donde el fanático de la Guaira lo vea. Entonces bueno, así fue como nace también la idea de Tibur Tats. Lo perfecto y enemigo de lo oportuno. Háblame de esa información. ¿Qué es lo que realmente entregas, por ejemplo, hoy que estabas aquí enviándole algo a los muchachos allá para la serie de carrera? Trabajando también con Ender Chávez y Rincolz, que también viene del sistema MLB. Era responder tres preguntas claves. Es repertorio, movimiento y velocidad. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del podcast de Detrás del Show en esta tercera temporada. Espero que nos hayan extrañado tanto como los extrañamos ustedes. Apenas fue solo una semana, pero bueno, ya estamos aquí. Y me encuentro nada más y nada menos que con el arma secreta de los tiburones de la Guaira. Yo le llamaría los héroes sin capa. Queremos hablar muchísimo con él. Hay muchas cosas que conversar. Bienvenido, Rubén López, hermano. Mucho gusto, Ángel. ¿Cuál es específicamente el cargo que tienes tú ahorita en los tiburones? Bueno, digamos que no hay una formalidad de nombre de cargo como tal, pero sería como el analista de estadística avanzada en el departamento de analíticos. Antes de empezar a fondo con todo el trabajo que realizas en los equipos en los que trabajas, me gustaría conversar primero de Rubén López. ¿Cómo se forma Rubén López? ¿De dónde vienes? Háblame un poquito de ti. Bueno, yo soy licenciado en ciencias estadísticas de la Universidad Central de Venezuela. Todo llega ahí porque como no puedo jugar béisbol profesional por lesiones y yo siempre le dije a mi familia que quería estar en el mundo del béisbol. Entonces yo de alguna manera desde chamo veía jugadores de béisbol y anotaba picheo, picheo, cosas. Era algo que pasaba en mí que después vas entendiendo y tú dices como guau. Algo pasaba que no entendía antes y me acuerdo que tiempo desde el primer clásico mundial de béisbol yo iba viendo qué se lanzaba, qué no se lanzaba, los resultados. Yo mismo sacaba el promedio y me acuerdo que con un cuaderno y con calculadora. Entonces eso fue una de las cosas que me motivó y yo dije, bueno, si no estoy en el béisbol, la parte como jugador, yo quiero estar de alguna forma. Y yo era relativamente bueno con las matemáticas en liceo y alguien en algún momento. Qué humildad, qué humildad, relativamente bueno. Alguien en algún momento me dijo, mira, estudié estadística, eso puede gustarte. Y además que entendí que en el béisbol se maneja mucho la estadística. ¿Qué pasa y cuál fue mi choque? Que, bueno, ingreso a la Universidad Central, presento estadística, quedé y comienzo la carrera. Cuando voy más o menos segundo o tercer semestre me veo que es algo excesivamente profundo, más allá de los promedios bateos que se ven hoy día. Y yo digo, mira, espera, ya va. Es muy difícil, o sea, cómo yo lo llevo al béisbol. Bueno, después seguí estudiando y fui investigando más o menos cómo era el tema de la nueva llegada de la tecnología y del analytics a los equipos de grandes ligas, por allá en 2015. Se hablaba desde mucho antes, solo que cuando llega TrackMan en 2015, eso fue, digamos que un boom. Entonces, cuando ya fui viendo cómo era la aplicación y que realmente la estadística pura, los modelos matemáticos, todo lo que hay detrás del cálculo de esos indicadores que vemos hoy día, era la base que yo estaba estudiando. Y dije, espera, ya va, o sea, por aquí va la cosa. Realmente creo que sí encontré un camino. Y bueno, me gradué, siempre estuve pendiente del mundo del béisbol, pero no había encontrado la oportunidad. Entonces, bueno, he desempeñado cargos como científico de datos, ingeniero de datos, analista de datos, hasta que en pandemia, yo creo que la pandemia me marcó fue por eso, porque en pandemia, con tanto tiempo libre, yo decía, guau, ¿qué hago? Entonces, en algunos momentos estudiaba inglés y en algunos otros, yo decía, ya va, pero quiero hacer algo que me guste a mí, el tema del béisbol. Y bueno, encontré pelotas binarias. Ok. Y de pelotas binarias yo empecé a ver páginas, perdón, temporada a temporada, de tiburones en la Guaira, mi equipo, digamos que favorito. Y me di cuenta que había muchas preguntas que yo me hacía, pero que no había, la información que había no daba respuesta. Ejemplo, ¿quién había sido el importado que había jugado con tiburones en la Guaira con más hits? Entonces, yo de entrada no lo encontré, pero sí me di cuenta que yo podía obtenerlo. Era muy riguroso y fastidioso. Entonces, bueno, ahí fue donde a través de la magia de la programación, bueno, yo pude hacer un scrapper, digamos que es un algoritmo que scrappeó, o sea, trajo 62 años en ese momento, o sea, por un 62 páginas y la compiló en tabla, a mi manera. O sea, eso lo hiciste tú, lo creaste tú. Sí, eso lo hice yo. Digamos que por ahí uno dice de la Yao. Y como había bastante tiempo en pandemia, entonces, bueno, ya que tenía la información, yo decía, ok, ¿qué hago con esto? Y, nada, me creé una base de datos. Bueno, evidentemente, como estudié estadística, tú vas ganando habilidades de programación, de procesamiento de datos, de volumen, y me creé mi base de datos. Y, bueno, entonces yo dije, ya que tengo la información, la tengo almacenada, estandarizada, ¿qué hago con ella? Entonces, empecé con un cuaderno que me gustaría ver a mí como fanático. Y, bueno, una vez que empecé a hacer análisis, yo dije, pues, bueno, no quiero ser egoísta, y no quiero tenerlo yo. O sea, me gustaría crear algo donde el fanático de la guaira lo vea. Entonces, bueno, así fue como nace también la idea de Tibustats. Ah, tú eres el de Tibustats. Sí, yo soy el de Tibustats. Nace Tibustats. Y yo digo, bueno, vamos a crear un espacio para fanáticos guairistas. Me empujaba y me emocionaba de que en la liga no había un espacio para un equipo específico. Esta pelota binaria, que es nuestra biblia deportiva, el tema del béisbol, pero no había algo que fuera únicamente un equipo donde quisiera ver todos los récords, los premios. Entonces, bueno, ahí nace, lo fui creando poco a poco, fui comentándolo con amigos, mira, ¿qué te parece? Me fueron, era más un prueba y yo hago. Un ensayo y error ahí. Un ensayo y error. Hasta que, bueno, llegó el momento de que yo dije, bueno, listo, lo tengo. Pero algo me decía como que no lo publiqué, no lo publiqué, siempre falta. Y yo siempre he sido como alguien muy detallista en cuanto a, si no es perfecto, casi que no lo saco. Eso es un gran error, porque lo perfecto es el enemigo de lo oportuno. Y me ha pasado, me ha pasado la vida. Entonces, digamos que esa fue una de las primeras experiencias que tuve yo a través de Data de Béisbol. Y justamente en pandemia también, me llega la oportunidad, no sé cómo, la verdad, me contactaron en Guajo Sports, que Guajo Sports es una compañía ahorita que se expandió por toda Latinoamérica, que hace scouting de béisbol en Dominicana, Venezuela y México. Entonces, en ese momento era una empresa súper pequeñita, tenía solo una persona aparte de su directora, y llegaron a mí, la verdad, no sé cómo, me imagino que fue por ahí una recomendación. Pero el tema también de TibuStats y todo eso. No, es que ni siquiera, es que cuando llegan a mí, ellos ni siquiera sabían del proyecto. Yo les conté, me acuerdo, en la entrevista de trabajo, y ellos como que, mira, nos gustó el tema de que estaban buscando un perfil de analista de datos más científico, y como que yo calcé bien por el hecho de que la pasión del béisbol. Entonces, bueno, de ahí para acá, 2019, si mal no lo recuerdo, bueno, ya hasta ahorita son cuatro años y medio en Guajo Sports, ya estoy bajo la, digamos que la imagen de gerente de programación y analítica. Entonces, bueno, ya tengo un equipo bastante nutrido, bien bonito, de muchachos que me ayudan, y normalmente estamos procesando datos de prospectos de Venezuela, México y Dominicana. Y, bueno, esa información la consumen a diario los equipos de Grandes Ligas, nuestros clientes. En el interín, bueno, aprendí muchísimo sobre tecnología de default, trackman, flyscope, rapsod, tuve que hacer muchas certificaciones biomecánicas, ticheo, biomecánica, bateo, adaptarme a lo que es la tecnología y este nuevo mundo. Claro, toda la era del statcast, por así decirlo. Eso, y lo que hay detrás del statcast, porque normalmente el usuario final, en el frontend de la página vemos el numerito, es que hay detrás del numerito, ¿cómo calculas ese montón de estadísticas esperadas? Porque eso parte de un modelo matemático, no es solo, mira, yo creo que va a pasar esto, ¿qué tú crees que va a pasar esto? Porque ya pasó tantas veces en el pasado, que ellos lo proyectan. Entonces, bueno, con Guajo ha sido, digamos que mi escuela en el tema del béisbol, aprendí muchísimo, al cual agradezco infinitamente, pero siempre tenía esa pasión del tema del béisbol, pero más de terreno. Bueno, yo creería que esa es mi descripción, alguien que sabe números, conoce números, estudia estadística, y de alguna manera fue buscando la forma de poder ingresar al mundo del béisbol. Al béisbol organizado. ¿Y tuviste la oportunidad de trallar y todo eso cuando estaba chamo? Sí, cuando estaba chamo mil veces. De hecho, tuve una oferta por ahí de los atléticos de hockey, pero después me hicieron un chequeo general, y bueno, yo tengo un bone ship en el codo, una astilla, y después se vino atrás la oferta. Yo después dije, entendí que no fue de forma profesional, pero yo quería estar en el mundo del béisbol. En ese momento, cuando te sale la cuestión en el codo, ¿cómo manejaste esa situación? Porque un chamo también de 16, 17 años, ¿cómo manejaste esa situación? Porque yo jugué pelota y sé lo que es, digamos, aceptar que es momento de hacer otras cosas, ¿no? Sí, fue difícil, y muy, muy difícil, la verdad. Pero yo creo que también doy gracias a mis padres, porque ellos me dijeron como que, mira, el mundo no se ha acabado aquí, vamos a estudiar. Yo creo que fue la mejor opción que tomé hoy día, y no me arrepiento a este momento. Y que también, digamos que conté con la suerte, porque yo creo que también en mi camino profesional y vida he contado con cositas que me han ido como impulsando, y que en ese momento, o sea, antes de yo como que se desdibujara el mundo del béisbol, yo había presentado la UCB, la he presentado dos veces, arquitectura, ingeniería, y quizás no había quedado. Y una persona me dijo, mira, presenta estadística, no es que es un poco más fácil, sino que se inscribe en muchas menos personas. Claro, tienes más oportunidades. Más oportunidades. Y yo había presentado mis pruebas, me acuerdo que eran, no sé, algo más de racionamiento lógico, espacial, y al final te hacían como una pruebita de media hora, de puras cosas matemáticas. Yo la presenté, pero nunca le di esa importancia de que, wow, yo quiero, yo quiero, y es mi oportunidad. Un par de meses después de lo que tú estábamos comentando, me llega el correo, mira, fuiste seleccionado. Entonces yo creo que fue un cambio radical y rápido de, mira, no fue por aquí, entonces vamos a estudiar. Y bueno, yo creo que eso también como que te impulsa, y al final un cerebro ocupado no piensa en muchas cosas. Es así, es así. Y luego de que ya estás en Guajú, podemos decir que la era del Statcast te abrió una puerta inmensa, ¿no? Porque venías preparándote, preparándote, pero todavía no tenías como que claro dónde ibas tú a aplicar todo eso que estabas estudiando. Y mira, se te dio, se te dio esta nueva era que estamos viviendo, como dice Luis Jiménez, este proceso de, ¿cómo se llama?, de crecimiento que estamos viviendo, esta transición. Sí, es una transición. Una transición que estamos viviendo en este momento. ¿Tu primer trabajo en un equipo profesional llega ya estando en Guajú? Sí, fue en este caso con tiburones en la Guaira. Ah, empezaste con tiburones. Sí, como dicen por ahí, llegando y besando al santo. ¡Guau, qué brutal! Es de las cosas que ahorita como que entiendo y digo, guau, qué afortunado fui. Pero antes, echando un poquito hacia atrás, ya trabajando en Guajú. Yo trabajo con el tema de la programación, analítica. Y bueno, recibí un contacto de unas personas venezolanas en México que trabajan en equipos de la Liga Americana de Béisbol. De la Liga de Verano, ¿no? Sí, la Liga de Verano. Entonces, ¿qué pasaba? Que en 2022 llega TrackMan a México y era un volumen gigantesco de datos que no tenía la capacidad de procesamiento. Y yo me acuerdo que fue por Twitter. Alguien hizo un post o algo así de referencia y yo le dije, epa, mira, por aquí en Venezuela hay alguien que sabe de esto, de esto, de esto. Capaz te puede ayudar. Y como a los dos o tres meses, o sea, yo dejé esa huella allí, pero yo no me imaginé que me iban a consultar. No, para nada. Y esta persona me contacta y me dice, mira, hay un rumor de que llega TrackMan a México. ¿Tú crees que si realmente cuando lleguen nos puedes ayudar a procesar un volumen gigantesco de datos? Son, en su momento eran 18 equipos. O sea, son nueve juegos. Es un archivo por juego. Ellos juegan 90 juegos por temporada. Entonces yo le dije, bueno, sí. Ensayo y error otra vez, vamos. Por ahí se abrió una puerta. Bueno, yo al final de esa temporada procesé casi que el 95% de la data de ese equipo, el cual yo entregaba limpia y ya procesaba al analista, un venezolano, un amigo mío, cualquiera o mucho. Y después él me dijo, bueno, pero ya vamos a llevar un plan, o sea, vamos a otro plano. Vamos a generar unos reportes, vamos a generar información sabermétrica hasta cierto punto, pero más destructiva de lo que pasaba. Entonces, bueno, digamos que esa fue como mi primera experiencia en tema de un equipo de juego profesional. Ya después en 2023, este 2023, bueno, yo sigo con ellos, yo los ayudo, ya el proyecto crezó mucho más. Y yo diría que esa fue la experiencia previa hasta llegar a la web. Sí, sí, es que por eso te preguntaba, porque tenía ese dato de que también habías trabajado en México anteriormente, ¿no? Llegas a los tiburones, algo un poquito acerca de esa información precisamente que tú logras comprimir para dársela al staff, o no sé a quién se la entrega, si me puedes indicar un poquito sobre eso. Háblame de esa información. ¿Qué es lo que realmente entregas, por ejemplo, hoy, que estabas aquí enviándole algo a los muchachos allá para la serie de carrera? Mira, al principio yo tenía muchas ideas, por mi experiencia previa, como te digo, de cómo se ayudan los equipos en México. Y los coaches tienen otras. Entonces, bueno, yo conté con la suerte, también, porque me siento muy agradecido de las cosas que han pasado en mi vida, que, bueno, cuando llego a Tiburones de la Guaira, llego porque Octavio, un amigo mío, al cual he trabajado muchas veces con él, me llamó un domingo, como a las 10 de la noche, me llamó, me dijo, mira, mi rey, acabo de hablar con la gerencia de Tiburones de la Guaira, me quieren allá, pero va a tránsito, necesito a alguien que me ayude a procesar datos. Y yo le dije, mira, es que ni siquiera tienes que preguntarme. Bueno, ya está. Fuera con la Guaira o no fue con la Guaira. Entonces, traigo esa experiencia. Cuando llegamos al minicamp de la Guaira, nosotros contamos también, en ese caso, con Guaju, como una empresa que estaba ofreciendo el servicio de tecnología a Tiburones de la Guaira. Entonces, Rapsodo, usamos Rapsodo, te da data cruda, el cual ya yo tenía más o menos cómo procesarla, te da informe. Y nosotros empezamos a ver cosas en los lanzadores de la Guaira que podíamos mejorar. Y en ese momento estaba el pitching coach Dernier Oreos. Ok. Dernier es un pitching coach del cual aprendí muchísimo. Una escuela grandísima porque él es un pitching coach como con 10, 12 años con esas funciones en el sistema de Melví. Y uno de los choques agradables que tuvimos es que él es una persona que consume mucha data. Y cuando nosotros teníamos la información de la tecnología, era una conversación fluida, a veces un poquito como engorrosa, pero él sabía el idioma que le estábamos hablando. Claro, se hablaba del mismo idioma entre otros años. Y eso fue muy bueno. Entonces, a partir de eso, se empezaron a desarrollar, digamos que, desde el minicamp, una serie de reportes, que la idea era sintetizar tanta información para primero ayudar al picheo, y después, bueno, pasamos al lado de bateo, después eran los coaches en general, el bench coach, el manager, hasta la misma gerencia, en el caso de peloteros extranjeros. Pero al final yo creo que ese resumen es en información que pueda ser útil previo al juego y en juego para jugadores y coaches. O sea, es que tampoco puedo revelar la receta. O sea, pero por ejemplo, yo conversé con un hitting coach de una organización de aquí de Venezuela, y él me mostró más o menos lo que él manejaba, que básicamente era, por ejemplo, todo el repertorio de los lanzadores del equipo contrario. Sí, cosas como esas. Ejemplo, una de las cosas que aprendí trabajando también con Ender Chávez, que también viene del sistema MLB, era responder tres preguntas claves. Es repertorio, movimiento y velocidad. Entonces, tú tienes un lanzador contrario, vamos a decir el abridor, es zurdo, pero también el zurdo tiene, normalmente todos los zurdos tienen un cambio. Eso es casi que ley. Pero tienen un cíncaro, una recta. O tienen un slider. Entonces, tú le dices, bueno, esto es tu stop de picheo, esta es la velocidad promedio que tiene este piche, la frecuencia de uso y el movimiento, que es la parte más complicada. Claro. Porque no es lo mismo, como uno en el árbol dice, una recta flat, a una recta que tenga raising movement, que dicho sea el paso, las rectas no sumen, pero uno lo describe así. Claro. Para que el bateador, cuando lea, digamos, que esa información, o el hitting coach suministre esa información, él ya sabe que está esperando un movimiento, una recta que tiene un movimiento vertical. Entonces, él se adapta a, digamos que, o él tiene esa información previa a ese matchup. Entonces, bueno, eso en el caso del hitting coach, y son de las cosas que normalmente se preparan. Según el hitting coach, tú también puedes tener mucha más información adicional. Ok. Pero eso es al criterio. Normalmente eso también, y soy muy honesto, yo lo aprendí trabajando aquí en la guayra. Era, yo tenía ideas, pero ellos tienen muchas más ideas de cómo funciona el sistema, y hicimos ahí una compilación de mis bondades con sus bondades. Es así, es así. Y, por ejemplo, ¿hay alguna estadística avanzada que ustedes manejen en cuanto a picheo? Por ejemplo, ¿el FIP no lo maneja acá? Sí se maneja. Ok. Te explico por qué. Con las bondades de programación, yo estuve en unos foros de sabermetría en Estados Unidos, y te enseñan cómo extraer información de los servidores de grandes ligas de forma paga. Ah, ok. Entonces, es información que yo diría que el 2-3% de la liga maneja. Entonces, nosotros usábamos a nuestro criterio. A través de mis bondades de programación, llegábamos a esa información, herramientas ya preprogramadas, y, bueno, contábamos con el FIP. Y lo digo con mucha... No quiero sonar como prepotente, pero en la liga no vemos FIP. Y es una estadística más o menos sencilla, pero ¿por qué no contamos con eso? Sí se puede. Claro. Nosotros teníamos los argumentos para calcularlo y ir un paso más allá. ¿Qué hubiese sido mejor que llegar atrás? Ahí teníamos todos los recursos. Pero cositas como esa, nosotros teníamos, digamos que, esa ventaja, por decirlo de alguna forma. O lo teníamos ya. Si pudieses explicarle a la gente, porque estamos hablando aquí de un idioma, ¿qué es el FIP? Más o menos para que la gente entienda. Bueno, el FIP es una estadística relativamente nueva, tiene 4 o 5 años, donde se llama FIP, independe del Fitch. Es la efectividad del Fitch, pero que interviene en factores donde únicamente con todo el Fitch, que son los borrones, la base por volar, y los FIP y el Fitch. Correcto. ¿Por qué? Porque un kit es un acierto al batedor, pero depende 100% del lanzador, no lo sabe. Porque si hay un chip de pesido, o porque tiene un off-field donde la defensa no es average, por decirte, en alcance, cualquier otro off-field le llega, y eso, digamos que, o aventaja o desventaja al lanzador. Al lanzador. Entonces el FIP te dice, mira, ¿qué es lo que depende del Fitch? Es lo borrón en la base por volar y los ponches. Esa es una forma, digamos que es una supuesta, por llamarlo así, de la efectividad que todos conocemos, para evaluar al Fitch el 100%. O sea, ahí tú puedes ver, mira, un FI alto, un FI bajo, hay FIP negativo. Es cuando tú dices, mira, un super Fitch el ponchador, no está otorgando base por volar, y no recibe el error. Es un tipo que no tiene gente. Cuando es así, está en negativo el número. puede ser negativo muy, muy pocas veces, pero da la ocasión, porque uno del cociente divisor, solo es inlanzado. Y cuando tienes mucho más ponches que inlanzado, y las bases por volar son limitadas, el número de, puede tener la tendencia de ser negativo. Por ejemplo, no sé, un Arnaldo Hernández, que ha venido lanzando bien, o no sé, Vizcaya, en su mejor momento de la temporada, ¿pudo haber tenido en algún momento el FIP en negativo? Ah, es que la memoria, la memoria me falla, pero, creo que hasta, no sé si ellos dos, pero creo que en algún momento el FIP decidió no fue en el FIP. Porque si no, se limitó la base por bola, oye, a lo mejor estoy mintiendo con lo que digo, pero no tengo el número como tal. Claro, claro. Pero en algún momento en la temporada lo pude ver, y creo que fue negativo, porque se estaba ponchando muchísimo, redujo la base por bola, el FIP en Maracaibo, y ahí no me hace traer la bola, entonces, el FIP se da ahí, en el millón, de hecho hay una estadística que se llama Para facto. Ajá. Para facto es un chiste, o sea, hay mucha diferencia en Maracaibo como por lo menos en la universitaria. Claro, claro, es que ahí la bola supuestamente no corre tanto. ¿Y cuándo es malo ese número? O sea, ¿cuándo tú dices, mira, este tipo le están dando demasiados honrones, está dando muchos besos por bola? Guau, decir que es malo a ciencia cierta, o sea, malo en el sentido de que cuándo está, digamos, por debajo del averaje, por así decirlo. Es que tú usas un conglomerado de información para poder describir, en este caso, un lanzador, porque tú no es que dejas de ver la efectividad. Tienes la efectividad, tienes el FIF, en mi caso, a mí me gusta mucho el... El WIP. Fíjate, no veo tanto WIP, pero me suma. Perdón, o sea, suma información, no descarto nada, es como que suma. Uso mucho lo que es el porcentaje de Ponches y el porcentaje de base por bola, no tanto el por cada 9 innings, sino el global. Ok. Entonces, al final es como, mira, tiene tanto porcentaje de avance por bola, tanto de Ponches, este es su WIP, te dice más o menos cuántos corredores están en circulación, yo veo el FIF y veo el ERA. Ah, pero al final, si se da el ejemplo, te dice, bueno, tiene una efectividad de 2.30, que es medianamente buena, y en Venezuela es buenísima. pero tiene un PIP en 5, tú dices, perdón, la discrepancia entre los dos te dice, es que este lanzador está siendo muy salvado por su defensa, porque está, o no poncha mucho, y está dando muchas boletas, perdón, boletos, y recibe muchos hombrones, que su defensa con un doble play alivia, de repente, el problema, va a ser por bola, por fly, y con el doble play, termina siendo un super lanzador, pero el PIP dice, mira loco, o sea, el equipo genera demasiadas bases por bolas, que le incide a su, digamos, a su efectividad, el PIP, entonces, yo lo utilizo en ese caso, pero números, de 4 o 5, ya se generan alerta, en este caso, nosotros teníamos una herramienta donde veíamos eso, después de 3.50, 4, el 7 pintaba en robo, y te decía, mira, es como visualmente herramientas que te dicen esto, vamos a resaltar criterios, si yo digo que para mí está el 50 bien, todo lo que sea por arriba, todo lo que sea por debajo, pero, yo no lo utilizo por sí solo, la verdad, y creo que no debería usarse por sí solo, porque tenemos un cúmulo de información que te permite describir individuos, en el pitch, y cuando tú tienes toda esa información, como me estás diciendo, usas el PIP, usas la efectividad, usas el WIP, usas todo lo que te suma, ¿cómo lo llevas tú a la mejoría de un lanzador, en este caso? Es que, son, digamos que, según mi criterio, y lo que aprendí con Tiburones y la abuela esta vez, es que son mundos, digamos que, independientes, pero que en algún mundo, en algún momento, comulgan entre ellos, una cosa son las estadísticas, descriptivas, yo le llamo descriptivas porque eso te permite, valga la redundancia, describir un lanzador, y está, todo lo que es la parte de su, de su make-up, de su stop, es, tú puedes mejorar lo que él hace, porque estas estadísticas te dicen, es que hicieron, es que el trabajo antes, es, si tiene un change-up, yo veo que el movimiento del change-up, de repente no está haciendo tanto daño, es como si cambia un grip, de un change-up, para que puedas tener movimiento horizontal, o inclinado, entonces, ahí es donde realmente, está la parte gruesa, temas de que puedas cambiar, que puedas diseñar los picheos, de hecho, cuando haces la, todas las certificaciones que tuve la oportunidad de hacer, eso se llama pitching design, en como diseño, claro, no puedes meter a cinco piches con el mismo tubo y que salga al final, claro, porque no todos requieren lo mismo, y también el tema de biomecánica, el tema de que, mira, de repente, cuando cae, pierde energía, ¿cómo hacemos para que esa energía no tenga fuga, y que sea transformada a todo lo que es el proceso de transición hacia el lanzamiento, y bueno, ahí es donde más se aprovecha, cosas así, te cambian 1,5 millas, entonces, 1,5 millas, la recta es 1,5 millas del change, yo diría que es más lo previo a lo final, pero al final también es como acumular, porque te dice esto, ¿cómo trabajamos antes y qué es lo que se obtiene? Entonces, digamos que, yo me iría más por los previos, realmente, en el caso de la aplicabilidad en Venezuela, ¿por qué no tenemos trackman? Eso te iba a decir justamente, ¿qué tan difícil es trabajar de esa manera en una liga donde todavía no se ha implementado el trackman? Mira, se vuelve 6 veces más complicada, nosotros contábamos con, o sea, nosotros también tuvimos la voluntad de que contábamos con herramientas de video y herramientas de procesamiento de data, más todo lo que reportaba, que, como te digo, hubo una información que cuando tuvieras tenía posibles soluciones, en Venezuela no tienes trackman y se vuelve más complicado porque no tienes información realta, o sea, no sabes qué está pasando, tú solo puedes ver qué es lo que sucede en un entrenamiento, pero no sabes qué sucedió en el juego. En el juego porque no tienes la... Claro, en Estados Unidos, en México, que es una gran escuela, tienes trackman en su iPad y tienes el juego afuera, cuando ingresa el lanzador después de un inning, se ve en el release point, por ejemplo, y mira, está cambiando el punto donde está soltando la recta. Te dieron este inning, palo. Bueno, vamos a ver, ah, ¿cuál corres? ¿Qué pasó con el corres en este inning especial? ¿O fue en el cuarto inning? ¿Cómo voy a ir haciendo el corres versus en el cuarto inning? Ah, no, mira, es el mismo release point, el corres no tiene el movimiento de todos los días, cosas como esas, pero eso no se puede hacer ahorita porque no tenemos la información, yo le digo real time, o sea, es lo que está pasando. en ese momento. Sabes que te voy a hacer una pregunta, pero te voy a dar primero el café que nos trajeron hace como 10 minutos, ya está... Muchas gracias. Ya está frío ya, pero te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué tan importante es que todas las personas que conformen la organización, cuando hablo de todas, hablo de desde la gerencia hasta los jugadores, ¿qué tan importante es que vayan de la mano con cómo se manejan las cosas a nivel, bueno, como tu trabajo, pero lo que ustedes hacen? Mira, de que es importante lo va a hacer siempre porque una de las cosas que ha aprendido es que información es valor. Ok. Pero bueno, yo creo que como organización aquí, como cuenta, o sea, tienes alrededor muchas personas de diferentes criterios, de diferentes personalidades, a muchos les gustaran, a otros no, pero sí recuerdo que cuando yo me senté con Octavio haciéndole precuentas a las dos gerencias que tuvimos este año que hubo en la web, una de las cosas que sí teníamos como objetivo que nos planteamos desde Ancon y Milicamp era, mira, nosotros queremos promover la cultura estadística y de datos en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, él tiene un buen antecedente en México, de cinco años trabajando con Dios y sabe la utilidad y está a un nivel bastante grande y ha escalado mucho en cuanto a la utilidad de la estadística. Nosotros mismos, mira, nosotros queremos más allá de estar aquí es promover, que la gerencia entienda que es muy importante de que con información tú puedes escautear peloteros a distancia, no necesitas ir a Taiwán a ver el pelotero. Sí, es bueno, pero a distancia a través de datos tú puedes tener una muestra representativa de ese individuo, que los pitchers entiendan que el cambio de grip puede generar un movimiento que le agrega mejor escenal a su stop de picheo, que los bateadores de entrada también entiendan que, mira, hoy te enfrentas a un slider que no es un slider corto ni un sweeper. Claro, un sweeper. Entonces, al final es eso, es tratar de nosotros que teníamos información previa es decirles, mira, nosotros estamos uno o dos escalones más abajo de México, pero estamos siete por debajo de Melví. ¿Cómo si para ellos es útil? ¿Cómo no va a ser útil para nosotros? Es así, es así. De hecho, los equipos de Grandes Ligas, me acuerdo dentro de los foros de Sabermetría que en algún momento dice, los mediados de agosto en 2018 tenían una sola persona de analítica. Hasta el año pasado me enteré que tenían 20. Nah, imagínate tú lo que ha avanzado eso. Se ha inventado en analítica, se ha inventado en research and development, en player development, entonces como que hay muchas aristas que es tanta información que al final es como la meta. O sea, me sentiría bien en que a lo mejor no todos los peloteros entiendan y tengan la necesidad, pero que al menos sepan por qué información es poder. Claro, es así, es así. Te lo pregunto también porque yo conversé el año pasado precisamente con Luis Ojo, que obviamente es un pelotero que jugó en la era antigua del béisbol y él me comentaba que él no estaba tan de acuerdo con el tema de la tecnología porque él sentía que se perdía mucho la esencia de los coaches, el instinto que pudiese aportar alguien con tanta experiencia por ejemplo como él ya a estas alturas que de repente se lo pudiese acercar a un segunda base o a un bateador y decirle mira, yo creo que tú no sé, estás pensando mucho cuando estás bateando o algo así. ¿Cómo manejar eso? O sea, no sé si te ha tocado pero ¿cómo manejar esa situación cuando de repente en una organización no todos están bajo la misma línea? Evidentemente Tiburones sí lo logró hacer porque como te digo lo del arma secreta lo dije fue porque vi creo que fue Giggins Ward en Twitter que te puso nuestra arma secreta y eso entonces evidentemente es algo que funciona y nosotros nosotros los que los que tratamos de ver siempre un poquito más allá de lo que lo de detrás del show como se llama el programa claro, nos damos cuenta de que realmente sí funciona ¿sabes? y de que es algo que como tú dices hay que proyectarse a estar más o menos al nivel de MLB que es nuestra referencia ¿no? Vamos a hablar de que cada tipo me encantaría que cada tipo tuviera la oportunidad de tener tres o cuatro personas ahí trabajando para ello ni siquiera la temporada en el off season también se prepararon la temporada así de esa forma mira ya que mencionas a Luis yo trabajé con Luis este año tuvimos conversaciones muy buenas muy nutridas porque yo entendí como te dije antes yo tengo un mundo muy científico programación datos matemáticos pero yo no había tenido experiencia en terreno que era lo que yo quería y yo entendí que ese factor humano de que vas desarrollando en terreno es tan fundamental como la información que pueda suministrar porque nosotros podíamos pasar información pasábamos de hecho información como shift defensivo dentro de lo legal como por ejemplo cubrirle a Arcia por ejemplo a Arcia pero es que antes de que eso ocurriera nosotros teníamos los infil coaches él ya de por sí tenía una idea de cómo cubrirle a Arcia porque él en su cerebro había visto tantas veces batear a Arcia que ellos también diseñan patrones y eso lo hace un infil entonces es gratificante que tú digas 55% de las veces Arcia está bateando por aquí y que tú sin decir nada tú vas tu infil moverse solo entonces ahí entiendes que no todo es número de que hay una parte humana hay una parte de instinto que se va creando con los años así como dice Luis que es muy muy buena y es verdad ¿por qué? porque en la huella me pasaba o sea se acercaba un bateador y te preguntaba nada más ¿tiene o no tiene cambio? y tú si tiene y eso bastaba para el bateador me dio la confianza el gilicoche poder entablar esas conversaciones con los jugadores y con jugadores y bueno le agradezco a Ender por esa confianza yo creo que todo lo está y jugadores que también te decían tienes live tú le puedes decir es un sweeper es un sweeper de 15 sabes que es muy muy grande o dime si es live o no es live o dime cuál es el segundo picheo que usa más después de la recta ellos también tienen su preparación previa y al final fíjate cómo concuban entre sí claro cómo engrana tienen ellos con la información que yo le pueda dar pero al final yo también aprendí y entendí y creo que me siento muy bien ahorita el hecho de entender de que no es todo bueno yo puedo decir un 50 y 50 hay un partor humano que pesa muchísimo el riesgo y te puedo decir yo apostaría que eso no me va a desaparecer claro que es así y pudiésemos describir entonces el trabajo analítico el trabajo estadístico como una herramienta que te da ventaja dentro del juego seguro seguro es que 100% hablaba con los coaches con algunos peloteros yo lo que le decía era usen yo soy una herramienta de ustedes así cuando cada vez que me explicaban es como que mira pero que tanto aporta yo le decía es que es una pizza el video es una pizza los jugadores son la masa los árbitros son la salsa o sea es como básico siempre van a estar que es la analítica en este caso o la información que se estaba dando el petróleo un ingrediente más un complemento más a la pizza hay managers que no les gusta el peperoni sacan el peperoni y le echan así yo lo describiría así ahora todos saben que de repente o la mayoría de la gente sabe que el peperoni le da un buen sabor claro por supuesto el peperoni el jamoncito serrano entonces ahí empiezas a ver gustos y te perfila me pasó este año en la guaira donde con la transición agresiva y robusta fue muy fuerte de en este caso Edgardo con Desnier y con Miguel Pérez lo cual les aprendí muchísimo de ellos venían del sistema Melviz la transición fue agresiva después estaba trabajando con Davalillo con Ossi Ossi se cree ojo se cree que no consumía estadística bueno sigan creyendo es un tipo no claro ese tipo ese tipo está metido en la vuelta Ossi también te demuestra que es un solo viejo tú lo que le ponías en la mesa lo interpretabas y se te cae esa creencia de que no consumía información entonces ellos eran mucho más de terreno de experiencia de conocer la liga entonces ahí aprendes a trabajar no un mundo que fue un cúmulo de información también para mí y en algún momento me preguntaron Rubén ¿cómo haces cuando los equipos de grandes ligas normalmente implementan formas de trabajo informaciones a los managers a veces se dice que están como ellos como pseudo colocados o dominados desde arriba y no descarto que sea así no soy quien para decir que sea así pero yo decía mira en mi oportunidad de trabajar con la huella me costó adaptarme a mis coches porque yo descubrí que esa era la mejor ventaja que yo podía darle al equipo era adaptarme a lo que ellos necesitaban si en determinado momento lo que necesitaban era no recibir información no se daba información pero si en algún punto necesitábamos blindar la información a todos los bateadores porque venía un lanzador que no había lanzado un picheo en la liga vamos allá entonces bueno yo creería que es eso es más 50 y 50 no deja a un lado lo deportivo lo que sucede en terreno que era lo que yo quería con el mundo digamos que analista a la hora de por ejemplo hacer un un escauteo voy a ser específico en este caso a ver si podemos conversar un poquito sobre eso el movimiento que traen a David Reyes para la final fue que lo trajeron para la final una de las cosas que pudiesen digamos darle ventaja a un equipo de traer un lanzador como David Reyes más allá de obviamente todo el talento y toda la experiencia que él tiene es el haber el no haber pichado todavía en Venezuela o sea que los equipos que los jugadores no lo conozcan tanto puede ser una herramienta que se explote seguro que sí pero en el caso de David Reyes la agencia ya tenía un conocimiento previo en el caso de Fiburones de la Güera yo conté con la dicha de que ellos también contaban con mi apoyo con mi información y me dieron la confianza el cual se la agradezco únicamente de que yo siempre aportara mi análisis estadístico analítico de quien era en el caso hablando de David Reyes entonces David en este caso traía muchas bondades sobre todo con su repertorio el tema del movimiento de sus picheos no era un tipo que te estaba lanzando un 95 pero el tema de los movimientos del picheo aportaba a que no lo habíamos visto aquí eso era muchísimo mejor también dependía del make up de lo que había visto la gerencia claro sus referencias en México yo creo que fue un cúmulo de cosas que tú dices mira que es el tipo indicado cosas como sería mejor ponerlo en este estadio porque él normalmente estaba acostumbrado a lanzar en este tipo de estadio donde la altura incidía vamos a traerlo aquí en determinada ocasión la gerencia fue muy abierta a eso y todo el staff de coaches también fue abierta a eso y bueno yo creo que también parte del éxito de Tiburones La Güera fue todo lo que se armó por detrás y en el caso de David bueno bienaventurados nosotros que hizo el trabajo bastante bueno y que bueno todo salió bien tú sabes que me desbloqueaste una conversación que yo tuve con uno de los muchachos que también trabaja en el medio cuando Cardenales agarra Jowlis de refuerzo nosotros estábamos conversando como que pensando nosotros como que que era lo mejor para Jowlis en ese momento si lanzar el primer juego o lanzar en Barquisimeto evidentemente no sé la causa no tengo la causa exacta pero fíjate que le fue mucho mejor en Barquisimeto porque que hablábamos nosotros bueno mira lanzó muchas veces contra Tiburones aquí en Caracas y no fueron sus mejores actuaciones sabes hubo un día que como que empezó a dominar pero llegó el punto ya cuarto quinto inning que lo descifraron él normalmente tenía un inning donde o lo explotábamos o si no llegábamos a ese punto para ser preciso porque lo estudiamos bastante lo creamos bastante después de enfrentar después de que Jowlis enfrentaba la segunda tanda de Barquisimeto él tenía complicaciones si lograba salir airoso de ahí se complicaba con nosotros si no era el momento nuestro de atacar y él tenía más o menos ese patrón lo vimos uno uno y dos tercios malos Jowlis dependía mucho de la defensa porque él generaba mucho en estadios de baja o sea de bajo metros del nivel del mar cuando subes un poquito más él generaba más flyboard entonces bueno esa era una de las cosas que pasaba con Jowlis si nosotros estábamos conversando de eso y fíjate que bueno Barquisimeto le fue súper bien pero cumplió el mismo patrón que llegó el inning en el que se complicó ¿no? si y también el rival de Venezuela si en el caso de la güera también fue muy fácil trabajar yo lo diría y digo y lo traté siempre porque contábamos primero una calidad de bateadores pero increíble increíble o sea eran tipos que casi que funcionaban solos es más funcionaban solos era muy poca la información que necesitaba para ellos poder adaptarse un turno y bueno tampoco es que Jowlis es fácil no no para nada para nada pero la bondad que tuvimos fue que estos tipos siempre encontraban el momento donde aprovechar la carrera sea porque la defensa no hizo una jugada rutina y se armaba el candelero como que vinieron dos seguidos y de repente Jowlis se salió un poquito de juego y caía un paro de carrera trabajar con este tipo de bateadores que tiene la huella actualmente o que tuvo que te pasó reciente tú sabes que me desbloqueé otro recuerdo en el 2019 en la temporada cuando estaban la ¿cómo se llama? las cuestiones estas de la OFAC y eso si yo recuerdo una vez en ese momento trabajaba Casanova que también trabajó con usted él llevaba el pichinchar de tiburones él todavía no estaba con Baltimore ni nada y yo recuerdo claramente yo fui a todos los juegos en ese momento porque yo estaba trabajando con Renio Asuna y él era el manager y yo iba siempre a los juegos y yo recuerdo un juego que venía a batear este Sosa era el primer bate y Danry era el segundo bate Junior Sosa Junior entonces le traen a un piche zurdo que tiraba sinker y viene Danry y le hace una seña a Casanova Casanova le hace la seña del sinker y él le dice a Sosa como que mira él te va a tirar este picheo trata de dicho y hecho o sea el tipo se paró le tiró el sinker y le dio doble por la raya yo dije no estos tipos son unos fenómenos porque en ese momento era mucho más desconocido el tema de manejar digamos el staff de los lanzadores había mucho menos información y creo que Tiburones era el único que estaba trabajando en ese momento de esa manera ya que lo nombras Cristian es parte de nuestro departamento sí correcto aprendí muchísimo de él desde su parte de scout de organización de Melví y ese antecedente que tenía de trabajando me ayudó mirar cómo el perfil de la información por aquí me explicó cómo hacía él trabajan con un banco de videos infinito nosotros nosotros trabajamos con videos pero tenemos banco también y es que son de las cosas que se pueden aprovechar si tú tienes un lanzador que ya tú previamente conoces que hizo 650 picheos y el 75% todas las veces con TV viene con un single brother es sencillo o más allá que sea sencillo es que tú tienes una alta frecuencia de que eso va a suceder el bateador toma la decisión si se prepara o no pero no es solo porque venga de información de los escados de avanzada de tiburones o el tema del analítico de tiburones es algo que está ahí pues es que está ahí y ya está y ellos sin saber que fueron 650 picheos ellos no conocen y en una liga como la venezolana donde normalmente se están enfrentando a los mismos piches con alta frecuencia los bateadores saben cómo enfrentar a Silvino Gacho a Antonio Vistalla a Nardo Hernández los saben ¿cuál es la complejidad? que estos son lo suficientemente buenos que lo hacen pañales y que es mejor pegarle a la pelotica tres veces de cada 10 es muy complicado y así tú sepas que el sweeper tiene 12-15 igualito es complicado así te nace 5 rectas mira voy con 5 rectas pañales pero como siempre digo y lo aprendí este año en formación es diferente que un jugador salga a terreno o que salga a batear sin saber que lanza a saber que lanza eso aporta un poquito más y si el bateador tiene la bondad y hace los ajustes de eso entre turnos en el juego ajustarse muchísimo mejor ¿por qué? bueno porque batear es sumamente difícil todo lo que pueda agregar a mejorar batear bienvenido sea y en el caso al revés es mira si este me está dando palo como yo carajo hago para desestabilizarlo es como como también es una batalla una batalla inclusive previa previa al duelo como tal y en el tema de los bateadores supongo que es lo mismo o sea ustedes trabajan digamos en función a que ellos puedan descifrar a los lanzadores contrarios ¿qué estadísticas usan ustedes en el caso de los bateadores? o sea que puedan aportarles a ellos más allá de estadísticas como te decía tú puedes decir mira es un lanzador que tiene un ejemplo 28% de bases por bola por cada 100 turnos enfrentados o sea él te dice que casi 30 bateadores cada 100 que enfrenta toma una base por bola ahí tú puedes darle información de que es un tipo wild de que los turnos sean un poco más largos tú normalmente estudias cuántos picheos o sea ¿cuál es el promedio picheo ejecutado por bateador de ese lanzador? 4,3 déjalo pichar porque es un tipo que normalmente está generando o sea o le dan mucho foul o es wild son esas cositas que tú les puedes decir a ellos pero como siempre digo la virtud siempre es de ellos salen al terreno ejecutan y una de las cosas que sobre todo ayudó mucho a bateadores es visualizar videos claro sin duda vamos a enfrentarnos hoy a ejemplo cuando el cardenal es el arabo de José Bravo piche desconocido el cual yo tenía ya muy buena referencia de él y sabía cuál era su top vamos a colocar los videos de José Bravo su última salida en general y contaba o sea yo también conté con esa gratitud de que los muchachos me decían ¿tienes los videos? sí lo colocábamos todos veían enfocaba y entre los tres mira eso es un core eso es un sinker ah mira cuando es un fly que está lanzando más es el sinker ah no mira es core, core, core contra derecho yo también tomaba a notar eso porque ellos también te identifican cosas que tú normalmente deberías identificar o que se te escaparan o la güera pasaba vamos a empezar hasta el bateador y yo le decía es un sweeper un sinker una recta y un cambio el cambio no tiene mucho movimiento normalmente es flat y lo lanzaba 5% de las veces muy poco pero de repente se acababa el turno me llamaban Rubén anota tiene un core o se le corea la bola se le corea la bola venía el otro mira si tiene un core ah cuando pasamos el reporte del siguiente enfrentamiento y tiene core claro ¿por qué? porque es parte de eso los mismos anteo también te ayudaban no es una tarea solo del departamento analítica del estado avanzada así como el estado avanzada nosotros trabajamos picheo a picheo Cristian y yo por radio por seña no veíamos y eran esas cosas de hecho él era muy importante porque él se daba cuenta desde su visual cosas que nosotros de forma lateral no veíamos claro porque él estaba ahí justo detrás entonces él decía mira es una recta contra costura pero se la está cayendo hoy se le está coreando mira está pasando esto ah mira muchacho está pasando esto llegaba al turno mira si se le está coreando ah mira si hoy fíjate como había como una línea de paso para llegar a la información una línea de trabajo por así decirlo y agradecido enormemente por Cristian por todo lo que se generó porque no es solo trabajo de este caso es un trabajo de mucha gente detrás de muchos detalles de mucha información y al final tiene mucha información sí pero como la sintetizas a dos palabritas que el hearing coach no entienda lo corrobale y transmite un mensaje y que el bateador no pueda usar qué brutal qué brutal eso mira y ahorita ya en este 2024 qué tienes pensado hacer vas a México otra vez no no yo nunca he ido ah tú desde aquí qué crack yo siempre he estado aquí y bueno o sea la oportunidad de seguir trabajando con ellos México cada vez está dando paso más sólido ¿por qué? bueno cuando yo digamos que empecé a enterarme de ese mundo conocí a un par de venezolanos cual mira yo celebro de que los venezolanos hayan dado pasos tan importantes en México en especial se sumaron unos colegas dominicanos que vamos haciendo como una comunidad donde todos nos vamos hay un par de mexicanos si mal no lo recuerdo son siete o seis venezolanos trabajando en equipo en la liga mexicana más un par de dominicanos o sea ya los equipos se están dando cuenta de esta información útil de que los grandes de México tienen departamentos departamentos bastante robustos usan tecnología bastante robusta y que cada vez esos equipos van adquiriendo talento o sea no es que no es que ah bueno lo va a tener por tener no es que se crea la necesidad eso bueno eso también abre mucho la oportunidad para muchos venezolanos de cual siempre invito a que de forma de la forma que pueda siempre vayan metiéndose precisamente quería conversar contigo eso por ejemplo yo quiero profundizar en el tema estadístico las estadísticas avanzadas porque no sé quiero ser scout por ejemplo donde donde puedo nutrirme de esa información donde recomiendas que me prepare para ese tipo de cosas mira digamos que no hay un camino a seguir derechito y llegar a Roma no ahorita es un tema de investigas en Fangraph todo un montón de artículos que hay en inglés que hay gente que lo está traduciendo hay varios cursos de estado que están por ahí en Venezuela que se están dando con ciertas compañías ellos te enseñan parte de la tecnología parte del mundo de cauterio pero yo digo que es leyendo o sea leyendo cada vez siendo autodidacta es querer aprender vamos a ver tengo una idea no es que estoy tan claro pero todo este tema yo como también ayudo venezolanos porque los venezolanos en México también me han ayudado a mí entonces yo también tengo digamos esa meta de poder ayudar a más venezolanos que están aquí que estoy seguro que les gustaría una posición como la que tengo o que sean uno que está mucho mejor de lo que ustedes me gustaría desarrollar un cursito pero más de la parte de programación de cómo procesas información y cómo lo llevas a ver gráficos cómo eso cómo lees la información no va a ser es mira esto es así porque no es más que cubra información es de repente cómo calcular el porcentaje va a ser por hora puede ser instructivo pero vamos a hacerlo claro y metiéndole la herramienta de programación que al final creo que es muy útil bueno creo no estoy 100% seguro de que es útil porque cuando tienes gran volumen de datos y no cuentas con software tienes que hacerlo es poder dar herramientas al menos una base porque estoy seguro que así como yo personas que les gusta la matemática que aman este mundo de béisbol cuántos venezolanos no estarán habidosos de esa oportunidad trataré de poder ayudarlos porque bueno como te dije a mí los venezolanos me han tendido la mano bueno Rubén yo espero que pronto podamos verte también en MLB ¿quién quita? mira es una meta que tengo bastante grande ojalá pueda tener la oportunidad y nada hay que seguir trabajando porque más allá de lo que se está haciendo en Venezuela que me gustaría siempre hacerlo en mi país hasta el último día que pueda el sistema de MLB también es altamente competitivo altamente desarrollado no es solo esto sino que como te mencioné ellos están más fundamentados sobre todo en la parte del desarrollo de jugadores en la parte de sobre todo biomecánica que es algo que a mí me apasiona mucho la biomecánica ellos tienen esos cages con sensores con cámara tecnología los sensores en articulaciones de hecho hay casos donde hay peloteros en el off-season van a la a la sede de Driveplan que fue la compañía pionera en todo este movimiento y tienen después un rendimiento de una medida que tú dices wow si como lo hizo el mismo Pablo López claro por supuesto y Pablo es un ejemplo de eso hay un creo que dominicano es noticia por decir dominicano cubano se llama Reynaldo López ok si se cual es tuvo un performance en 2022 fue a Driveplan fue a 2023 y pareciera que hubiese sido otro piche no y inclusive bateadores Max Monzi fue también a Driveplan Mookie Betts hay varios jugadores que son élites que fueron a Driveplan y tú sabes que a mí me va a rirse porque a veces creo que es en Driveplan o en Piche Speed no recuerdo que colocan dos dos modelos de lanzadores para el esqueleto y colocan por decir 87 y 93 y yo me quedo viendo los dos así y yo digo ajá pero sí 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 a mí me encantan esos retos porque al final desmenuzas un poquito de cosas y ves que es la adopción del hombro ves que es la pierna adelante ves como rota la cadera de forma ideal cuando haces la transición y el tema de biomecánica ahí es fundamental ahí es fundamental y bueno cosas como la página de Drive ellos tienen mucha información de repente no tanto de su secreto o su trabajo pero te pueden decir cosas como que yo he aprendido mira el promedio del spinway de la recta en 2023 fue 2.250 ya es un benchmark ya tú sabes que de todas las velocidades de picheo del recta que se lanzaron ese es el promedio tú de repente por alguna razón ves uno que está en 2600 pero dice espera está por encima está por encima del promedio y no es cualquier cosa o mira está con 2000 pero 2000 ¿qué significa? que está por debajo y las bombadas están por debajo entonces eso también es una herramienta fundamental yo normalmente trato de de leerme uno o dos artículos de lo que ellos van publicando porque ellos publican también muchas cosas de biomecánica así como los ejercicios que hacen que me fascinen y uno también aprende es como que bueno porque casi que el mismo esqueleto a veces se ve parecido o sea similar full si si a veces es lo mismo y tú dices mira no veo nada bueno el tema también es agarrar la pilota sobre todo el tema de los lanzadores es hombro y cadera y la transición de energía sin duda alguna te das cuenta con tecnología como desde que el pie cae y pisa el cuerpo es como no sé es como una magia que ocurre en el cuerpo y transforma todo eso a la pelota los equipos están haciendo eso yo conté con la experiencia bonita de que yo conversaba con pateadores de la guayra MLB coach y yo les decía que hacen como lo hacen o sea que te hacen necesito aprender y ellos con toda la libertad me decían mira Rubén me dicen esto esto entonces ya yo sabía cómo de alguna forma darle información a ellos y también entendía no mira los tipos están en otro nivel todavía no llego allá que tengo que seguir aprendiendo sí pero ahí donde tú dices mira estos tipos en 2015 lanzaron pero fue público y cuando no era público sí yo creo que ellos ya venían desarrollando ya todo eso nosotros estamos ahorita como que empapándonos de trackman trackman desde no lo mira trackman de pichero es estadio porque ahí los que son adiós no la palabra los que son como que portátiles ok esos son más de estadio también pero ahorita Grandesliga no tiene trackman tiene un par de años con Hawkeye son 26 sensores en el estadio ya se mide la distancia o sea se mide el tiempo de recorrido de Hugo Fielder en agarrar la pelota eso no lo tienes con trackman eso lo tienes con sensores de movimiento de calor o sea ya está en otro nivel que brutal sí sí eso sin duda alguna y bueno pues ya vamos vamos a tratar de llegar allá y esa información la puedes ver en MLB en la página de MLB o en en Saban o algo así sí Saban es mira esa es la biblia de los modoristas porque tiene un millón de filtros ahí lo único que hay que tener es tiempo libre y curiosidad fanada y empezaste a hacerte pregunta y tú mismo responde a ti si no dale 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 claro internamente en los equipos que es como lo que sucede normalmente lo que es público es un 70% el 30% donde los equipos se lo quedan donde las mismas organizaciones de MLB se lo quedan porque es información que venden a las televisoras a las casas de apuestas a los mismos equipos entonces como que se muestra mucha información que es muy útil infinitamente útil pero o sea lo que te quería decir era que ellos ya están trabajando en otro nivel y estoy seguro que en 3-4 años van a estar en otro nivel de hecho ya ellos hay jugadores que están lanzando en vivo con sensores de son como en los nodos de las articulaciones ok y cuando ellos ya terminan de lanzar bajan los cuartos y dicen bueno cómo trabajaron sus articulaciones en un fútbol en vivo que brutal el caso tengo problemita con los nombres el dominicano que agarraron de la cruz creo que ajá el que tenía lo del bate que tenía el blast motion lo que pasó y esto no es ilegal pero fíjate como seguramente su único en la parte está ahí que lo querían ver lo que está haciendo él chocando la hora y eso es en vivo y él se quita su chupón y ya y le dicen si estamos en los patrones ideales o no mira él está desmejorando su lunch angle el ataque de la pelota el ataque angle cambió ah mira después mira vamos al skate bateo porque cambiaste el ataque ante este pitcher estoy seguro que cosas como esas pasan claro y eso es en vivo que brutal que brutal bueno hermano mira no me queda nada más que agradecerte de verdad por toda esta información que nos regalaste hoy que nos compartiste a todos ustedes recordarle que si no están suscritos a nuestro canal de youtube este es el momento de suscribirse por supuesto a todos nuestros patrocinantes por estar con nosotros a ustedes por cada domingo tener aquí la cita todos los domingos a las 7 de la noche con nuestro podcast y bueno esperemos que que esta información sea útil todo el que desee que le guste más o menos los números y sepa algo de pelota y quiera profundizar es necesario que sepa este tipo de información así que tus palabras finales ahí para esa gente de la guayra que te está viendo antes de la guayra gracias a ti porque es de que me contactaste y pensaste que podía ser alguien invitado a tu programa mira me emocioné mucho agradecido enormemente para que me hayas traído aquí porque es bastante retador estar aquí ¿no? y de alguna manera eso que se haga público un montón de cosas que pasan los equipos y de oportunidades que existen oportunidades que existen para venezolanos para para chamos jóvenes de poder entrar también al mundo del bingol y bueno a los fanáticos de la guayra para encima por fin se acabó ese maleficio para encima no para encima otra hora bueno no sé si para encima otra hora pero para encima siempre ha sido así y nada que bueno se nos acabó este maleficio de 37 temporadas ya esta gente nosotros no merecíamos eso tuvimos se quita el año pasado se materializó y quien quita y venga unos años consecutivos de tiburones una dinastía guairista ahí en la LVP bueno no sé si dinastía pero puedo asegurarte que te voy a seguir compitiendo los años próximos claro que sí hermano bueno Rubén muchísimas gracias gracias a todos ustedes por acompañarnos nos vemos en un próximo episodio del podcast de Detrás del Show